Yo seré lo que tú quieras que sea, seré tu amante cuando tú lo prefieras Cuando revientes en llanto, róbame un abrazo, tal vez algo más No te preocupes por quitarme la vida, me la devuelves cuando tú lo decidas Y que no importe si el viento en otro momento nos vuelva a juntar Si ya no estás arañándome la espalda, no me importa lo que hagas Si tú quieres, vuélveme a esperar Si tú quieres, vuélveme a esperar Que me toman a besos Doy gracias por amarme Y por abandonarme En lugar de tu amor escogí una luz para poder consolarme Yo seré lo que tú quieras que sea, seré tu amante cuando tú lo prefieras Cuando revientes en llanto, róbame un abrazo y tal vez algo más No te preocupes por quitarme la vida, me la devuelves cuando tú lo decidas No te preocupes por quitarme la vida, me la devuelves cuando tú lo decidas Que no te importes si el tiempo en otro momento no te preocupes por quitarme la vida, me la devuelves cuando tú lo decidas Que no te importes si el tiempo en otro momento no te preocupes por quitarme la vida, me la devuelves cuando tú lo decidas